¿Sí, dígame? Hola, Paco. Quiero que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Si lo haces, todo saldrá bien. Esto no será por la auditoría de la semana pasada. Creo que no estás entendiendo la gravedad de la situación. Te estoy apuntando con un rifle semiautomático del calibre 30, con una mira telescópica táctica. Que sí, que te has comprado un láser en el chino y estás amortizándolo con la bromita. ¿Quién es usted? Eso da igual. Lo importante es que hagas exactamente lo que te voy a decir. ¿Quiere dinero? Sí. Te voy a mandar las instrucciones. Quiero que las imprimas y las leas. Es muy sencillo. Paco, aquí está lo que nos ha mandado imprimir. ¿Todo esto? No, todavía queda la otra mitad. Sé que es alguno de vosotros el que me está haciendo esto. Sí. Sí. ¿Hola? ¿Sí? A todos nos ha enviado un mail con las instrucciones. Pues lo imprimís en casa, que no vamos a gastar más en tóner que en la extorsión. Lorena debe ingresar parte del dinero en una cuenta offshore. Ana tiene que hacerse una sociedad fantasma y pasar el 15% de ingreso a Mario en una cuenta espejo en Benalmádena. ¿En Benalmádena? Sí. Y para que no se pueda seguir el rastro hay que ingresar 5 euros. ¿5 euros? ¿Eso es todo lo que tenemos que ingresar? Pero todos los días, durante 47 años. Venga, no jodas. No, no, se va. Ya. Has hecho el pago de hoy. ¿Qué va? Como es otra entidad, me cobran 50 céntimos de comisión. Y los cojones voy a hacer yo el ingreso. Sofía, por el amor de Dios. Ingresa los 5 euros. Si lo peor no es el dinero, es andar todo el día con el puto punto rojo. A mí me echaron del cine, que les molestaba la luz de francotirador. Pues imagínate yo en la boda de mi hermana, en todas las fotos lo hago con el puñetero punto rojo en la cabeza. Sé cómo acabar con esto. Me han dado el teléfono de un tipo que se encarga de estas cosas. Esta semana ingresar los 5 euros en la cuenta opaca de Villarcayo. Iré ahí derivar a la de Basauri. Ana, ingresar 5 euros en el banco de Cintruénico. No, 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 Cintruénico era yo. ¿La cuenta fantasma no estaba allí? Que no, que eso era en el banco de Sigüenza. A la polla lo hemos hecho mal. Bueno, no creo que pase nada. Ya está bien, hombre, ya está bien. Que los marcos valen un dinero. Este es el no número del tipo que nos va a echar una mano. Oye, y en vez de 5 euros al día no se puede ingresar todo de golpe y así no lo quitamos de encima. Y dale con el cuadrito. ¡Suscríbete al canal!